Buenas, Esther, señor señal de Luz Rayo. Bueno, venís a un campo complicado, lo sabíais, un equipo que ha hecho 8 meses sin perder aquí en su estadio. ¿Qué valoración haces del punto? Bueno, nosotros todo lo que no sea ganar no nos satisface. Tenemos la obligación de ganar en todos los campos donde vamos y ante todos los rivales que nos enfrentamos. Y bueno, pero hay que darle valor a lo que el equipo ha hecho aquí. Es un campo muy difícil, un campo muy complicado, un campo que como tú bien dices es cuando hay un rival que lleva tanto tiempo sin perder, pues por algo es. Y bueno, pues nos hemos intentado adaptar a lo mejor posible a las circunstancias que aquí teníamos e intentar hacer el mejor partido que hemos podido. Así que en cuanto a esfuerzo, en cuanto a sacrificio y demás, creo que hemos estado al nivel que yo quería que estuviésemos. Un partido muy competido, muy trabado, muy de fuerza y el equipo ha sabido responder también a esas necesidades. Un partido muy trabado y que también, bueno, pues, demasiadas faltas quizás en el centro del campo, ¿no? El peligro de mirándose también las transiciones. Sí, bueno, cuando los equipos se meten en una lucha más física que técnica, suele ocurrir eso, suele ocurrir que hay muchas faltas por todos lados. Hay muchas situaciones en las que es difícil tener ritmo de juego porque el partido se está parando cada dos por tres. Bueno, eso lo da también un poco el tipo de partido que se ha dado hoy aquí, ¿no? Sabíamos que se iba a dar ese partido y si no nos ha pillado de sorpresa, sabíamos que ese partido iba a ser así. Y creo que lo hemos intentado jugar de la mejor manera que hemos podido. No sé si esa falta de ritmo también ha podido ser porque entre semana los dos equipos han tenido sus partidos de Copa del Rey. Bueno, yo hablo por el mío. No sé, nosotros no creo que nos haya afectado absolutamente nada. Es decir, intentamos recuperar lo mejor posible. El hecho de estar jugando miércoles y domingo no tiene por qué suponer un cansancio adicional si tienes tiempo para descansar. Al revés, creo que ese ritmo de competición es muy bueno para los jugadores. Y ya te digo, y si algo no le ha faltado al partido, yo creo que así precisamente eso, ¿no? Intensidad, lucha, pelea. Es decir, creo que los dos equipos en el aspecto físico han rendido a un buen nivel. ¿Se han impuesto las defensas a las delanteras? Bueno, cuando el partido acaba en 0-0, sí, es una de las conclusiones que se puede sacar. Claro, nosotros hemos hecho hoy un partido práctico porque el campo no estaba para hacer otra cosa. Intentar hacer lo que habitualmente venimos haciendo con la situación que teníamos de este campo, pues, era muy complicado y muy difícil y le íbamos a dar demasiadas facilidades al mirandés. Pues hemos intentado hacer el más práctico en un sitio donde creo que es el único juego que se puede hacer. Sí, porque el caño se caracteriza por tener más posiciones. No, hoy aquí es imposible. Bajo mi punto de vista hubiera sido un error porque el balón no va franco, el balón bota muchísimo, el balón es... el mirandés también taprita muchísimo, con lo cual eso te dificulta mucho más las situaciones de control y demás y hoy creo que hemos hecho el partido que teníamos que hacer con el interno de juego que nos hemos encontrado. Viste, en los últimos siete partidos el equipo no ha hecho más de un gol en ninguno de los partidos. ¿Crees que le faltan gol hasta arriba y va a llegar? Bueno, no sé. Una pregunta... ¿Qué se ha ocurrido ahora o la has traído de casa ya...? No, cuando acabó el partido. Bueno, nosotros hacemos los goles que podemos hacer y... intentamos siempre ser un equipo de generarnos ocasiones, que hoy también la hemos generado. Hombre, si eres capaz de meter muchos goles, mucho mejor, pero este equipo si en algo se ha caracterizado, por eso me extraña la pregunta, es porque nosotros hemos marcado prácticamente casi todos los partidos. Es decir, un equipo que se ha quedado sin marcar en dos o tres partidos, creo, no creo que sea un problema de falta de gol, me refiero porque marcamos. No somos un equipo de marcar tres goles, ni de marcar cuatro, ni nada de eso. Todo eso no tenemos, pero solemos hacer gol con relativa facilidad casi todos los partidos. Otra cosa es que eso ya te dé para ganar, ¿no? Por mi parte, ¿qué te pasa si es muy intenso? Un equipo muy jodido de jugar con él, muy jodido, es muy intenso, tiene muy claro lo que hace, no te regalan nada, no se equivocan nunca donde no se tienen que equivocar, tienen velocidad arriba, con lo cual su juego directo siempre te mantiene ahí un poco tenso, porque cualquier balón, cualquier descuido, cualquiera mala marca te puede crear problemas y es un equipo muy difícil de jugar, y sobre todo aquí en su campo es complicadísimo, un rival que ya te digo, si lleva ocho meses sin perder por algo será, eso no es fruto de la casualidad, y por eso, aunque no esté radiante de felicidad, porque bueno, con un punto no puedo estarlo, pero yo sé la dificultad que tiene de venir aquí y sacar algo aquí, no es un campo fácil ni es un rival fácil. Joaquín, último. Andón, irá hablando desde el partido, decía que el Rayo Vallecano lo veía como un equipo de los favoritos para ascender este año a primera división, no sé si Paco Gémez cree que el mirandés aquí sería un sueño, pero no sé si lo ve como un posible rival también para estar por esa zona peleando con un posible ascenso. Bueno, yo agradezco muchísimo las palabras de Iraola, pero nosotros no nos sentimos favoritos para nada, nosotros somos un equipo trabajador, un equipo que vamos a intentar llegar a donde podamos llegar al máximo, sabemos que llevamos un transcurso de años donde nos han pasado muchísimas cosas y donde las cosas han cambiado mucho, excepto el objetivo, eso no cambia, no sé si es de todo justo o no, pero eso sí que es verdad que no cambia y nosotros vamos a intentar de meter al equipo lo más arriba posible, ojalá el mirandés tenga una gran temporada, ojalá pueda seguir en Copa, ojalá nos dé a todos una alegría el miércoles, porque siempre que un equipo más pequeño que los de primera división pueda meterse ahí, creo que es un motivo de satisfacción para todos los que nos gusta el fútbol y bueno, hasta ahora no ha presentado demasiadas fisuras, tampoco creo que sea un equipo que haya que descartarlo absolutamente para nada.